Hola a todos, el vídeo de hoy, bueno hoy es día 25, es mi día favorito del mes para enseñaros mis locuras con los pinceles como veis es un maquillaje inspirado en una mariposa y bueno, espero que os guste, vamos allá un poquito con el paso a paso lo primero que hago es marcar todo el dibujo que voy a realizar con un lápiz de color carne y después esto ya se convierte en un pintar y colorea sabéis que me gusta muchísimo improvisar en este tipo de maquillajes y bueno, me inspiro un poquito buscando fotos por internet de mariposas son como, no sé, tienen un nombre algo de leche me parece, las que son blancas y negras pero la quería hacer en color así que he utilizado acá colores naranja, amarillo y rojo, son de la marca Grimas y bueno, los pinceles que utilizo para este tipo de maquillaje la verdad es que los tengo desde hace muchísimo tiempo, son de vendetta y bueno, ahí van aguantando el paso de los años y los utilizo ya solamente para aquacolores y maquillajes de caracterización veis que lo que hago es integrar un poquito los colores uno con otro y ahora estoy marcando como si fuesen pequeñas escamas que van a ser las cositas que tienen las mariposas en las alas no sé cómo se llaman pero bueno, ya me entendéis voy difuminando con el pincel a la vez que voy marcando todas estas escamitas por aquí reconozco que me cuesta muchísimo porque no me veo bien y además como veis llevo lentillas son unas lentillas que compré hace un montón en una página china, de estas que te hacen así como el ojo más grande y me cuesta mucho, me cuesta mucho verme tanto el cuello como los laterales de la cara aquí hago unas decoraciones para que no quedase el resto del rostro tan plano y ahora lo que hago es bordear pues un poco toda la estructura esta de la mariposa que me he inventado porque he visto en muchas fotos que tienen, bueno como lo habéis visto al principio que tienen como puntitos blancos alrededor y no sé, creo que es la parte del maquillaje que más me ha gustado aquí ahora las escamitas que he hecho antes en rojo las voy a delimitar en negro y voy a ir rellenando los huequecitos para que le dé un efecto de volumen además como veis estreno fondo en este vídeo, es un fondo negro y me apetecía hacer un maquillaje así como con mucho mucho color para que destacase con el fondo negro las uñas por si os lo preguntáis no se ven tan fosforitas en el vídeo como son en realidad es un esmalte neón que cuando cae la tarde deslumbra, os lo prometo, es una pasada y lo compré en una tiendecita de Londres, se llaman Colourpop os lo dejo en la caja de información, todo esto que os estoy contando pero vamos que creo que el tema de aduanas todavía ha sido complicado para los esmaltes de uñas aquí sigo rellando las escamas, veis que al poner trozos así más gorditos en negro da muchísima profundidad y la verdad es que me gusta un montón como va quedando el maquillaje ya sabéis que yo me pongo a improvisar un poco, a lo mejor busco un par de fotos en internet y luego yo pues estos días 25 lo que hago es divertirme con los pinceles divertirme con el maquillaje de otra manera que no sea solamente belleza y bueno, es un rato de evasión que yo me pongo música le voy mandando fotos a mis amigas de cómo va quedando el maquillaje y qué queréis que os diga, es un ratito para mí misma que la verdad es que me encanta y luego me encanta estos días 25 compartirlo con vosotros yo os digo ahí, dale que te pego con mis escamitas dando profundidad y ahora también se la doy a estos cuernecillos que me he hecho así estas decoraciones para que se vean un poquito más ay queridos, el eyeliner de Kat Von D amazing total y lo uso para hacer como pequeñas venitas o filamentos dentro de las escamitas es una pasada este eyeliner, yo lo tengo desde hace mucho cuando lo trajeron de Estados Unidos entonces tengo este ya como para caracterización y cositas así y luego tengo el nuevo que me lo dieron en el evento el otro día y ese sí que lo utilizo solo para mis ojos, para belleza estos son los puntitos que os comentaba al principio lo estoy haciendo también con aquacolor blanco y con el pincel de burlesque que habéis visto es un pincel de eyeliner y no sé, creo que le da un punto ya así final al maquillaje que me gusta muchísimo y ahora ya así como que se nota del todo que es como una mariposa, ¿no? estoy inspirado en una mariposa para dar un toque pues con el mismo acuacolor negro me maquillo los labios de negro si me vais a moverme de vez en cuando es que estoy ahí bailando con la musiquilla ya lleva mi rollo por último termino con unas pestañas postizas las inferiores son rojas y las superiores son estas grandecitas de plumitas bueno, hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo os dejo con unas pequeñas imágenes y bueno, por redes sociales iré dejando más chao chao